A ver, háblanos de tu libro, ándale. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos a arrancar con eso. ¿Qué traes ahí? Oigan, bueno, tengo mi nuevo libro, estoy muy contento. Es un libro para todo público, especialmente para adultos. Se llama Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo. Y es un libro donde busco que todos encontremos nuestro verdadero potencial, que saquemos lo que realmente podemos lograr, que todos los problemas que tenemos en la vida los ocupemos como escalón y no como lastre, porque de repente nos malviajamos y nos preocupamos. ¿Y ya se lo regalaste al burro? No, es que es difícil que el burro lo logra. En audiolibro. ¡Sálpalo en audiolibro! ¿Sabes qué? Una vez el burro, perdón, te voy a tener que interrumpir. Pero hace más o menos dos siglos y medio, me pidió, en fin, que le interesaba mucho leer un libro de un tema muy particular, que no lo voy a balconear porque no soy Natalia, pero... Ya sabemos qué, ¿no? Digamos, delicada que le estaba ocurriendo y quería leer el libro y le dio flojera y entonces me pidió, neto, o sea, se lo acabé haciendo en audiolibro, o sea, se lo grabé todo. ¡No! ¡Un resumen! Le hice una síntesis al burro. ¡De nada! ¡Cabrón! Lo bueno es que este sí está en audiolibro. Ya hablaba en serio, el sí está en audiolibro. Y es un libro, fíjense, que puse muchas cosas personales que en realidad nunca había tocado en mi vida. Pues hay un capítulo que se llama La sombra de Adal Ramones, por ejemplo. Ah, de la nota. Hay uno que se llama casarte dos veces con la misma mujer y no saber en dónde estás parado hoy en día. Porque al final, digo, todos lo sabemos que hay muchos problemas y creemos que uno es el único que tiene problemas. Entonces lo que quise es como poner, abrir cosas de mi vida que nunca había abierto para hacer empatía y nos demos cuenta que todos tenemos problemas, que todos tenemos situaciones muy complicadas y en algunas muestro cómo salí adelante y qué hice y en algunas cómo no logré salir adelante y qué fue lo que me faltó. ¿Pero qué nos dices, por ejemplo, de La sombra de Adal Ramones? Pues bueno, hay un capítulo, ese capítulo es muy interesante porque... Claro, corazón. Con Carlos. Estamos hablando del libro, ¿verdad? Ya, sí, claro. Obvio, yo. No sabemos que uno lo sabe, ¿no? Ahorita hablamos del pacto y cambiamos de lugar, Consuelo. La parte de lo de Adal está muy interesante porque habla de que en algún momento, cuando estaba otro rollo, ahora sí que en su mejor momento, había una lista, de sacar una lista, un periódico de los mejores conductores. Entonces yo dije, ay, quiero saber en qué lugar estoy. Y resulta que me doy cuenta que no estoy en ningún lugar, que no estaba considerado. Y la gente me preguntaba mucho, los entrevistadores y los reporteros siempre era, oye, ¿tú eres el patiño de Adal? Entonces yo me hacía el chistoso, como jajaja, y contestaba, pues como, el medio te ha dado a entender. Pero en el fondo me dolía mucho, me sentía menos, me sentía triste y me bajaba la autoestima. Esa era la verdad. Pero mientras como que la iba ahí pasando. Hasta que un día dije, ok, voy a ver qué significa patiño. Y entonces leí lo que era patiño y cuando leo lo que es patiño digo, sí es cierto. Y soy. Y dije, sí soy. Claro. Dije, sí soy. Y entonces ahí me di cuenta que no era mi culpa de Adal, ni tampoco mía, era lo que cada quien estaba jugando en ese momento en un programa. Y me di cuenta que si tú quieres mejorar algo, tienes que aceptarlo. Y que aceptarte que no estás haciendo bien, no es que lo estuviera haciendo bien o mal, en qué lugar estás en ese momento, sobre todo si quieres conseguir algo más. Y entonces ahí en esa parte explico qué tuve que hacer, cómo hablé con Adal, qué situación pasaba, qué hice yo para después poder hacer pues un propio programa, hacer otras cosas o empezar a escribir libros. Entonces, ¿cómo empezar a hacer? Porque en esa época todo el mundo me decía, ah, sí, eres Jordi el de Adal. Entonces decía, es que quiero ser Jordi el de Jordi. O sea, y entonces platico eso. Ahora, sí les quiero decir algo. El libro no es un libro, ni es una autobiografía. O sea, no es que yo platique toda mi historia, no. Platico algunos casos de mi vida fuertes y alrededor de esto entrevisté a líderes de opinión, coaches de vida, psicólogos, a mucha gente para que todos tengamos herramientas de cómo salir. Solo mis casos los puse que nos sirvan como de empatía y de ejemplo de que todos tenemos. Y también puse ejemplos de gente muy interesante que fui aprendiendo de Beethoven, de Arnold Schwarzenegger, de Guillermo del Toro, de mucha gente que dice, wow, ¿cómo consiguió esto? ¿A qué se enfrentó? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo salió? Por eso la idea de libro es que ustedes puedan cambiar también los peores.